Cuba Información Bueno, vamos a echar a andar nuestro programa hablando, cómo no, de Sunzuneo que es lo que se viene hablando en los medios de comunicación con respecto al tema cubano esta plataforma digital, esta especie de Twitter cubano que al parecer medios de información distintos a los de la isla, los norteamericanos han echado a andar esto, lo han sacado a la palestra, a la luz y bueno, pues de alguna manera refrenda lo que ya venía diciendo el gobierno cubano desde hace mucho tiempo así que voy a pasar la palabra a mis compañeros Precisamente yo creo que esto es lo destacable no que un medio de comunicación, en este caso la agencia Associated Press publica una investigación periodística, yo creo que bastante profunda son muchos folios los que publica como adjuntos este medio yo creo que lo trascendente en este asunto no es que haya hecho esta investigación sino que de alguna manera, como tú dices, refrenda lo que ha estado diciendo la prensa cubana, los periodistas cubanos y también el gobierno cubano durante muchísimos años y que los medios internacionales han catalogado como propaganda es decir, se decía que lo que decía el gobierno cubano de que el gobierno de Estados Unidos financiaba todo tipo de acciones y todo tipo de grupos de la disidencia interna cubana que realmente era parte de la propaganda del régimen curiosamente ahora la AP nos está mostrando los documentos originales de cómo el gobierno de Estados Unidos financia uno de muchísimos programas de lo que podríamos llamar la desestabilización política en un país soberano como es Cuba esta plataforma Zunzuneo funcionó hasta el año 2012 como sistema de mensajería SMS a celulares cubanos a miles de teléfonos móviles cubanos con la intención de crear una especie de red social de grupo sobre todo entre gente joven entre miles de jóvenes usuarios de esto que al principio estaban recibiendo mensajes intrascendentes algunos incluso en el llamado concierto por la paz que se hizo en La Habana, en el concierto de Juanes, etc. es decir, mensajes sobre música, deporte para crear un tipo de afinidad y luego en una segunda fase vendría ya lo que sería la penetración política es decir, convocatorias a concentraciones en contra del gobierno por una determinada reivindicación o protesta, etc. es decir, crear un efecto de primavera árabe que es lo que ellos persiguen y que les ha salido bien en otros sitios del mundo y lo verdaderamente, yo diría, indignante es que, bueno, que el gobierno de Estados Unidos destine 20 millones de dólares todos los años a financiar a todo tipo de programas de la llamada de disidencia y que, por ejemplo, a esto ha destinado 1.600.000 dólares que no estaban dentro de esos 20 millones es decir, que es un programa absolutamente clandestino es un programa que además en el epígrafe no indicaba Cuba, indicaba Pakistán y que se hacía a través de agencias contratistas en países fantasma o sea, perdón, empresas en pantalla que estaban en países como Costa Rica en una agencia en Barcelona, etc. es decir, un programa absolutamente secreto que ha sido descubierto no por el gobierno cubano que lo lleva denunciando muchos años sino por una agencia norteamericana A mí me llamaba mucho la atención cuando leía lo amplio y complejo técnicamente que es el programa y me llamaba mucho la atención porque hasta ahora bueno, quizá yo a lo mejor no lo haya visto a pesar de lo complejo era muy simple era mandar como una especie de empresa de publicidad a través de terceros países para que no levantaran sospechas y que los supuestos receptores de esos mensajes empezaran a responder a eso y de esa manera crear una red que hiciera convocatorias por ejemplo en la Plaza de la Revolución o en cualquier otro lugar de Cuba para supuestamente contestar en momentos difíciles que ya sabemos que Cuba ha atravesado momentos duros en su economía al gobierno cubano A mí me venía a la mente cuando leía esto el programa que hicieron en Irán cuando en 2009 ganó en junio Amadineyad obtuvo me acuerdo 27 millones de votos obtuvo hubo una empresa francesa que empezó a decir que había ganado justo el el oponente Amadineyad y empezaron a crear pues como en otros países violencia en las calles y cuando Twitter yo recuerdo que leí una noticia que decía que Twitter se iba a parar durante unos días para reestructurar su página y Hillary Clinton intervino directamente diciendo que no se hiciera eso que se dejara la página durante unos días más para poder emitir mensajes que es un poco lo que uno recicla ¿no? eso en Venezuela la violencia creada como la han sacado han sacado imágenes falsas a través de Twitter todo el montaje que han hecho durante un montón de años en un montón de países para crear fofobra desestabilización criminalizar a los gobiernos y en este caso era igual y nosotros vengan a decirlo y la gente bueno estos son los forofos de siempre me alegra mucho de que lo haya hecho Associated Press porque digamos eso corrobora todo lo que hemos venido diciendo durante años ¿no? muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros hay una una expresión que a mí me bueno es como si la dijéramos nosotros José y la ha dicho Patrick Lehigh que es el senador que está bueno investigando este vamos a decir investigando entre comillas este este caso y calificó esta operación de estúpida y disparatada hay que decir que en los Estados Unidos toda operación para que tenga un viso de legalidad o para que sea legal tiene que tener la firma del presidente de los Estados Unidos y a su vez mandar la notificación al Congreso que avala en definitiva la operación parece ser que esto no se ha hecho ¿no? esto no se ha hecho pero bueno hay que decir que esta esta operación de Zunzuneo se suma la larguísima lista de operaciones encubiertas y de planes criminales del imperio norteamericano contra Cuba eso es un añadido más y realmente lo que llama la atención es como todavía hoy y con esta administración para que nadie se llame a engaño siguen esos planes subversivos intentando cambiar el orden constitucional y el sistema político de un país independiente soberano digno solidario libre como es Cuba y el pueblo de Cuba es increíble entonces ¿qué pasa? que hay toda una estrategia lo que pasa es que con Cuba no puede el imperio no puede parece mentira para 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 algunas personas no vamos a generalizar en el mundo se quedan sorprendidos ¿cómo es posible que el imperio más poderoso que ha tenido y criminal que ha tenido la historia de la humanidad no pueda y no podrá con un pequeño país y un pueblo a 90 millas de sus costas estos planes hay que sumarlo primero a los intentos de asesinato del líder histórico de la revolución cubana el compañero Fidel más de 600 intentos de asesinato frustrado por cierto porque afortunadamente para el pueblo de Cuba y para los pueblos del mundo y desde ese mundo el compañero Fidel está vivo y bien vivo y por otro intentos de atentado y asesinato de dirigentes de la revolución está también la operación fallida de Playa Girón está la guerra sucia el terrorismo de Estado que ha causado más de 3.400 3.500 muertos al pueblo cubano 2.099 mutilados está la guerra biológica con afectaciones y pérdidas cuantiosas en la agricultura en la ganadería incluso en la salud humana hay que recordar más de 100 niños murieron por una campaña del dengue introducida con esa con esa finalidad criminal por los Estados Unidos por la CIA de los Estados Unidos y entonces bueno ya en estos tiempos pues ahora con estas las nuevas tecnologías ellos han creído que es el momento de utilizarla para los sectores que ellos entienden que están más despolitizados que es la juventud según ellos no saben tampoco sé es que siempre se están pisando las garras las pezuñas el imperialismo como como monstruo que es engendro que es dentro de la humanidad y no saben que hay una juventud patriótica fuerte poderosa que no quiere no desea y el pueblo cubano no desea ni su democracia ni su canto de sirena no quiere eso pero no cabe duda que hay algunos elementos y grupúsculo dentro del país que si sirven a esos intereses por eso es que se sirvió de esta plataforma de este programa encubierto esta operación encubierta y de esta plataforma se sirvió un personaje entre comillas como Johanny Sánchez que la ha utilizado también para sus microblogs poner sus microblogs y utilizaron también a una persona de origen cubano que vive en Chile para que también bueno despotrica y vomita sandeces contra el país que le vio nacer y lo utilizaron ¿quién lo utiliza? pues bueno ya sabe todos los el entramado de inteligencia del imperio la CIA todo esto está vinculado al departamento de estado y lo que llama la atención es que que dice bueno primero lo niega primero niega y después por otra parte dice que bueno que el presidente de Barack Obama apoya los intentos de que bueno que el pueblo cubano tenga acceso a la información y ampliar las comunicaciones no hay cosa más falaz y más cínica que esa precisamente que producto de la política de bloqueo el pueblo cubano no tiene por ejemplo el internet acceso a las a los cables que circulan o que están cerca de la isla esa conexión producto del bloqueo no la puede tener el pueblo cubano y tiene que existir la conexión satelital que es más lenta más ancho de banda más pequeño más costosa en fin hay incluso hay que decir cuando alguien se trata de conectar desde Cuba a muchas páginas norteamericanas le indica que usted está tratando de entrar desde un país prohibido es decir que no hay mayor doble moral y cinismo que decir que se quiere mejorar la conectividad del pueblo cubano cuando no se le permite si quiere entrar a páginas científicas y otras de Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos ha invertido 200 millones de dólares desde el año 1997 en todo este tipo de programas si se ha gastado un millón seiscientos en este habría que preguntarse en qué se ha gastado el resto es decir a qué bolsillos a qué organizaciones a qué otros programas que no nos de los cuales no nos hemos enterado ha ido todo ese dinero y sobre todo muchas veces a financiar qué personajes porque aquí estamos tú has mencionado uno de ellos la bloguera Joanny Sánchez que indudablemente es uno de los que están en el centro de operaciones de la inteligencia norteamericana pero hay muchos otros más y bueno veremos qué es lo que pasa en los próximos días porque como tú dices tienen la verdadera desfachate de negarlo todo sí además a mí lo que me hace gracia es que utilizan organizaciones como la USAID que supuestamente es la agencia para el desarrollo internacional eso es una tapadera yo recuerdo este año pasado cuando fuimos a Ecuador y hablábamos con unos interlocutores de allí y nos hablaban de la USAID y yo decía como esta gente no se da cuenta de que la USAID es una plataforma de la CIA pero pero fíjate que en este caso han creado han contratado empresas o creado empresas tapaderas han utilizado las Islas Caimán banco de las Islas Caimán para la financiación o sea a todo esto que bueno que no aparezca Estados Unidos además bien lo indica que las empresas tenían prohibido que se mencionara que el gobierno venía de Estados Unidos prohibido exactamente y la verdad que cuando o sea el imperio sigue con su pretensión sigue con los mismos objetivos es también hay que decirlo para que la audiencia sepa que esto está conectado al caso Alan Gross o sea al caso Alan Gross este contratista precisamente precisamente de la USAID que fue capturado debidamente procesado juzgado y encarcelado en Cuba fue al país con esa pretensión o sea es parte está relacionado no tiene que ver ahora este es otro caso pero está relacionado porque después del encarcelamiento de Alan Gross es que vino este vino este se crea después de la detención de Alan Gross y entonces claro son planes subversivos para desestabilizar para provocar porque a todas estas primero empezó muy muy suave o sea muy no sé se puede decir bueno no tenía aviso de de algo de ese calibre ¿no? temas de moda de de deporte para después sumar jóvenes que se identificaran con ellos y después los mensajes políticos más agresivos que movilizara una parte importante de la juventud contra el gobierno revolucionario de la juventud